Un saludo cordial para todos queridos hermanos, los saludo con mucho gusto y deseándoles que tengan paz en sus corazones y que la Virgen María Nuestra Madre los libre de todo mal. Usted se ha preguntado qué significa cuando una persona muere y la gente dice ya está con Dios. ¿Qué significa esa frase? Muchos dicen bueno, pero qué nos supone que al final de los tiempos Dios va a hacer un juicio? ¿Por qué la gente dice que ya está con Dios si todavía no es el juicio? ¿O cómo saber si esa persona no se ganó el cielo? Bueno, todos debemos entender que esa frase cuando alguien muere ya está con Dios tiene mucho sentido y es verdad. ¿Qué dice la Biblia, la Sagrada Escritura en sus 73 libros sobre esto? Hay que poner mucha atención en la vida, en la muerte, que Dios por un acto gratuito, libre, nos da la vida. Es decir, a Dios nadie le dijo, oye Señor, ponte a ser seres humanos, darles la vida. No, el libre, gratuitamente, gratuitamente significa por su gracia, por su voluntad, por su amor, nos dio la vida. Y también Dios en un acto de sabiduría nos pedirá cuentas de esa vida. Nosotros no sabemos ni cuándo, ni a qué horas, ni cómo, ni por qué vamos a morir y vamos a entregar nuestra vida a Dios nuestro Señor. Entonces, el día que tú mueras vas a ir con Dios. ¿A qué? Recuerden todos que los seres humanos, los que creemos en Dios, vamos a tener dos juicios. Un juicio particular y un juicio universal. ¿Qué significa esto? Que vas a tener un juicio tú a solas con Dios, como dice el Apocalipsis, cara a cara. Y vas a tener, vamos a tener un juicio universal, como dice el Evangelio, donde Jesús vendrá y juzgará a vivos y muertos. Los que estén vivos, bueno, ahí ya estarán vivos. Los que estén en los cementerios, sepultados, dice, resucitarán para el juicio. Entonces, es muy, muy exacto lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir a juzgar. Él va a ser el que va a juzgar a vivos y muertos. Entonces, supongamos que hoy a las tres de la tarde muere una persona. Pues a las tres de la tarde, en el momento en que ya la persona muere, Dios la está juzgando, le está haciendo su juicio particular a la persona. Y digamos, ¿qué sigue después del juicio? Pues ya se va a descansar en paz, como decimos. Se pone a descansar. ¿Para qué? Para esperar el juicio final. Entonces, es cierto que uno, cuando uno muere, uno Dios ya lo juzga, le hace su juicio particular. Y después la persona sigue descansando en paz. Y todos los que están descansando en paz, están durmiendo. Por eso, para nosotros los católicos, la muerte es una dormición. No es propiamente morir, desaparecer, sino dormir. Dormir, duérmete en paz y espera el día en que Dios quiera. Va a mandar a su Hijo Jesucristo a juzgar a vivos y muertos. Y en ese día, será el juicio universal. Por eso es correcto decir que esa persona ya está con Dios. Y ya, luego, cuando sea el juicio universal, ya no va a descansar otra vez la persona, sino que ahora sí. Vas a ir al cielo, al purgatorio o al infierno. ¿Esa decisión de quién es? De Dios. Nosotros podemos hacer pronósticos. Esta persona fue mala y se va a ir al infierno. Puede ser que para Dios no sea así. O esta persona fue muy buena y se va a ir al cielo. Incluso, tú no sabes, solo Dios es el único juez y Él es el que tiene la primera y la última palabra sobre nuestras vidas. Por eso hay que entender muy bien que, en efecto, una persona cuando muere, es juzgada por Dios particularmente. Incluso puede ser que el momento en que la persona la estén velando o la estén rezando, ahí está siendo juzgada por Dios. Y por eso nosotros rezamos para que Dios Todopoderoso tenga misericordia de esa alma, porque ya no es ni cuerpo. El cuerpo ya desapareció cuando después de que lleva años, sino que le pedimos por su alma. Recuerden que la muerte se separa el cuerpo del alma y lo único que queda es el alma. Y como dice San Pablo, resucitaremos con un cuerpo glorioso. Bueno, pues ahí está muy claro, pues, los dos juicios que tendremos y por qué, en efecto, es verdad que cuando morimos ya estamos con Dios para enfrentar ese juicio particular. Pero con un Dios misericordioso, con un Dios amor, un Dios que es todobondad. Y bueno, pues también hay que prepararnos porque vamos a dar cuentas. Nadie nos vamos a escapar de dar cuentas a Dios y ojalá que demos cuenta. Una cuenta buena, una cuenta llena de buenos frutos. Bueno, pues los invito a que se suscriban a mi canal y sigamos aprendiendo de la maravillosa palabra de Dios, que es lo que nutre nuestros corazones y toda nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos.